Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que lo hemos convocado, lo hemos invitado a efecto, digamos, de poder poner, visualizar un trabajo que viene haciendo un grupo de personas, un grupo de nuestros empleados y que forman parte del equipo de nuestra municipalidad respecto al programa Crecer en Salud. Este programa Crecer en Salud, que ya en el año 2018 empezamos a traccionar como una actividad dirigida a la comunidad para poder trabajar en varias aristas respecto al tema de hábitos saludables, que fue el tema de desarrollar alguna actividad física, fue el tema del cuidado del consumo de sodio, como así también el tema del tabaquismo. Hoy, dada la situación que estamos viviendo, realmente este grupo ha sido muy inquieto y no se ha quedado en el hecho de hacer el tema de la pandemia y la cuarentena, sino que ha pensado y ha desarrollado una revista y es por eso que lo hemos convocado. Vamos a presentar en el día de la fecha un trabajo de los chicos Cerrito de Salud, esta es una revista que está dirigida a los adultos mayores, hoy por hoy, a las personas que están cumpliendo estrictamente este aislamiento por ser personas de riesgo. Y en ello, digamos, pensaron en todos los sentidos, desde las cuestiones cognitivas, con las que veníamos trabajando, con luz, después respecto al tema de la actividad física con los chicos del área de deporte, respecto al tema del consumo de sodio, que ahí me voy a confundir, yo no sé si es Sonia o Valeria, y después respecto al tema del tabaquismo, respecto al trabajo que venía haciendo con Sonia. Esta revista presenta una serie de actividades simples, sencillas, de las cuales lo podemos hacer desde casa, los adultos mayores, está dirigido a ellos específicamente, pero bueno, la verdad que para nosotros es una gran alegría, también más que nada porque es producto del trabajo de nuestra gente, de nuestro personal, que lo ha venido trabajando y que ha demostrado el compromiso que comenzamos a traccionar allá en el año 2018. El año pasado cumplimos con las metas el objetivo y se recibió como reconocimiento a ese trabajo que se hizo del cumplimiento de las metas, un aporte no reintegrable del Ministerio, en el cual hoy por hoy, digamos, está a la vista de los equipamientos que se adquirieron, en eso ahora está el tema de las gorras, las bolsas también, tenemos unos jacebos, unas carpas, que seguramente en los distintos eventos que se han ido desarrollando anteriormente se ha visto que venimos trabajando del programa Crecer en Salud. No quiero hablar más, se les cedo la palabra a los autores, a los que han trabajado, allá desde junio, los primeros días de junio, en julio ya había una propuesta establecida, me la presentaron, y bueno, ahí en función de ello fuimos desarrollándola y hoy, gracias a Dios, ya la tenemos a disposición, vamos a establecer y vamos a estar a través de los canales de comunicación informando cómo vamos a hacer para hacerle llegar la revista a quien está dirigida. Bueno, si querés, Luz, te cedo la palabra, contale un poquito del trabajo que han venido haciendo, así la comunidad se entera. Hola, buen día. Bueno, la revista está pensada para las personas adultas mayores, que son las personas que por ahí están más en sus casas, digamos, que les ha afectado más la cuarentena, y que venían realizando algunas de estas actividades del programa de Crecer en Salud, y bueno, con el tema de la pandemia se han tenido que quedar en sus hogares para cuidar su salud. Bueno, la revista Como Hijo José cuenta con los cuatro ejes del programa, tiene actividades diversas para que puedan realizar en su casa, con elementos simples, sencillos, y tiene muchas actividades cognitivas, porque es importante en estos tiempos poder tener nuestra mente ocupada y no pensar tanto en lo que se está viviendo hoy en día. Bueno, la idea surge porque no se podía llevar a cabo el taller, porque es población en riesgo con la que estaba trabajando, son todos adultos mayores, y antes de por ahí arriesgarme, manifesté la idea, y bueno, y el equipo acá me ha acompañado mucho. Con Sonia estuvimos por ahí trabajando en todo esto, el tema de los ejercicios y demás que se podían realizar, y cada área fue aportando por ahí los ejercicios de sus baristas. Un trabajo en conjunto, digamos, si bien el eje central era las actividades cognitivas, que Luz trajo una avalancha de propuestas y cosas, fuimos en el proceso viendo cómo arrancar desde lo más simple a lo más complejo, dar un orden, algunas las fuimos adaptando, porque fuimos sacando de algunas revistas, de internet, bueno, de los materiales que utiliza Luz en su taller, así que lo fuimos más o menos procesando y haciéndonos algunas opciones para arrancar esta propuesta. Y bueno, con cada eje que ya veníamos trabajando desde el 2018, fue ampliar y profundizar en las actividades físicas, en el cuidado del consumo de sodio, y bueno, en tabaquismo también. ¿Qué es el deporte? Lo que nos tocó a nosotros es más que nada realizar, hablar más que nada sobre los beneficios que es realizar una actividad física, debido a lo que nos tocó vivir en esta cuarentena. Se han ido aprobando diferentes actividades, pero bueno, recomendado para los adultos mayores, hablamos sobre los beneficios de realizar mínimo una tarea física que sea en un corto plazo en el tiempo. Dentro de la revista que se va a estar entregando, quien la lea, va a poder estar informándose también de qué beneficios estamos hablando, y qué actividades puede realizar a la vez. Bueno, la revista se va a estar entregando acá, en la parte de Acción Social, con Valeria. También la pueden retirar a las panaderías que están adheridas al programa de Crescer en Salud, que son cinco panaderías, y también quien necesite que se la podamos alcanzar a su casa, me puede escribir por las redes. Yo he compartido la publicación de la revista, y está mi número y demás para que las personas que no quieran salir de sus hogares puedan también acceder a la revista. Ah, los centros de jubilados, perdón, también. ¿Eso va a trabajar con ustedes? Los centros de jubilados, claro, también, ahí podemos, vamos a dejar la revista y en la residencia. Esta vez tiene una página a adultos mayores, ¿no? Por lo que vemos, se tiene puro, pura gimnasia, digamos. Para que la gente grande pueda entretenerse. Sí, sí, casualmente fue pensada para ellos, o sea, como lo dije al principio, fue pensada para las personas que hoy por hoy, digamos, están pidiendo a recortarlas de forma estricta el tema del cuidado y que hacen en su casa. Entonces, la idea fue elaborar una revista de activos derechos de emprender a nadie que pueda acceder a una serie de actividades sencillas, comunes, a las cuales se permitan hacer movimientos. Hoy por hoy estamos viviendo una situación muy especial, la gente se siente, lo puedo decir yo, yo salía a caminar y a correr y lo tiene todo el cuerpo, pero creo que poder desarrollar distintas actividades teniendo presente no solamente las cuestiones cognitivas, sino también el cuidado que a veces nos excedemos, de conversar, también el tema de los que fuman, también las que juntan, se expone porque tiene sus propias consecuencias, de hecho no solamente el juicio, sino también el tema del consumo de tabaquismo, si no, si no, no tiene vinculación, más que nada con las cuestiones respiratorias y con más razones el tema del desarrollo habitual de algunas actividades físicas dentro de su casa. Existen distintas alternativas para poder hacerlo dentro de nuestra casa, quizá por ahí el hecho de estar en nuestra casa es para estar de forma distinta y no lo tomamos o lo habituamos al desarrollo de poder llevar adelante alguna actividad física. Bueno, la idea es poder llegar. También estuvimos conversando, y en ello por ahí lo anticipo, con los chicos hoy temprano, de ir un poquito más allá de esta revista y trabajando también a través de otros niveles etarios, trabajar y desarrollar otro tipo de revista o otros medios de comunicación para poder llegar dentro del programa de Crecer en Salud, también poder desarrollarlo de esta manera. La idea es poder, digamos, brindarle dentro de esta pandemia, dentro de esta situación que estamos viviendo, es que el programa Crecer en Salud no se queda quieto, queremos seguir trabajando, queremos seguir brindandole a la comunidad estos hábitos saludables que allí nació el programa y que gracias a Dios fuimos seleccionados dentro de cinco municipios de la provincia para ello y que el trabajo virtuoso que desarrollaron este grupo de personas que realmente ha sido un ejemplo y no soy yo quien lo estoy manifestando, sino hemos tenido reiterado reconocimiento por parte del Ministerio de Salud de la provincia en ese sentido, con prácticamente pocos recursos, realmente simplemente el tiempo, la dedicación y el amor que le pusieron a este trabajo para brindarse hacia la comunidad. Es por eso que vamos a seguir trabajando, es un programa muy lindo y en el cual queremos seguir estando presente para nuestra comunidad. Bien, nosotros en este momento, bueno, las panaderías que se adhirieron se los capacitó de cómo debían trabajar con la reducción de sodio, lo último que vamos a hacer es repartir las bolsas de Filselina, con el logo del programa y demás, y a su vez también las revistas de Crecer en Salud. Sí, sí, eso es lo que no aclaramos, la revista es de distribución gratuita, quien quiera acceder, por supuesto que la va a tener a disposición, y aclaramos, esta revista está dirigida exclusivamente a las personas de riesgo y adultos mayores, específicamente. Cuando tengamos otra, o desarrollemos la próxima, estaremos seguramente informándolo, comunicándolo, y bueno, seguramente vamos a estar convocando para que podamos estar poniéndola en sociedad, o presentarla en sociedad, para que esté a disposición de nuestra comunidad. ¡Gracias!